Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Zeromaru Vlogs. Como siempre, ya será bienvenido al canal, su amigo Zyber. Y en esta ocasión les traigo mi deck profile de Dines or Trucking. La verdad es que esta es la baraja que más he usado a lo largo de Zeromaru Vlogs desde que empecé el canal. De hecho, mi tercer video más visto, bueno, el primer video más visto que tengo es un unboxing de una figura de Rías. El segundo más visto que tengo es el review de la película de Pixar de Coco. Y bueno, el tercer video más visto que tengo es protagonizado por esta baraja. Obviamente no la misma versión porque, bueno, ese fue un video de 2017 y ahorita somos en 2020. Entonces la baraja de ese entonces siempre ha estado sufriendo cambios. Pero bueno, ahí está el video en que es un enfrentamiento contra una baraja de DVD. Y bueno, como dije, esta baraja la he usado desde el principio del canal y obviamente ha sufrido cambios a lo largo de los años. Y bueno, la que les quiero enseñar hoy es la versión que tengo actualmente para lo que es junio o julio más bien 2020. Y bueno, este video se lo quiero dedicar a mi suscriptora Junko Anoshima ya que en el video de Dinosaur Trucking contra Salamangrade, que es mi video antepasado. El pasado fue el video de Nikko. Pregunté si alguien le gustaría ver esta baraja. Y bueno, ella mostró interés en ver esta baraja y bueno, te quiero dedicar a este video. Y en verdad espero que disfruten mucho este video y te mando un abrazo enorme. Y bueno, también a todos espero que disfruten muchísimo de este video, amigos. Y bueno, amigos, aquí ya tenemos las cartas y la baraja y aquí les voy a ir explicando mis selecciones y todo eso. Y bueno, cosas que no le hice mucha explicación, no la voy a explicar. Y otras cosas que sí sean un poquito más de mi deck y un poco menos comunes, sí les estaré explicando, amigos. Y bueno, usamos tres Obiraptores. Muy, muy estándar, la verdad. Tres Miseradinosaurios. Aquí mucha gente opta a llevar dos. A mí la verdad sí me gusta llevar tres, sobre todo por la salida del animador Arthozar. La verdad es que sí, ayuda mucho tenerlo en la mano. Y también sí me ha servido bastante, varias veces, el efecto de ser inmune. Sería que, por ejemplo, es muy horrendo cuando a tu Obiraptor le tiran una Ash o le tiran una Vayner. Porque si no tienes el Missile de Nosaurio o no tienes manera de prevenir eso, la verdad sí te detiene muchísimo el turn. Es algo muy devastador, entonces para eso me gusta llevar dos Rains Missile de Nosaurio. Dos Gigante Rex. Tal vez lo cambiaría uno, pero a dos me ha servido bien. Tres Mega de Smasher. La verdad es que esto hace que mi deck tenga un poquito de menos consistencia. Pero hace que al final tenga un techo más alto por las elecciones que vamos a ver más adelante en el Main Deck. Y sobre todo la elección que veremos en el Extra Deck. Y bueno, por eso llevamos tres Mega de Smasher. Igual y también es una carta que reduciría dos. Tres David y Serasaurio. Esencial para hacer tus combos con el Obiraptor. Puedes ir, este, no solamente usar el primer efecto de los Obiraptors en el segundo. Y generar una cantidad absurda de ventaja. Dos Petiránodon. Este, o lo llevan a uno, lo llevan a dos. A tres no lo lleven. La verdad es que es menos útil que el de Ibisera Saurio. No tanto por el hecho de que no te deja atacar. Sino por el hecho de que no te puede dejar invocar a este de nuevo. O no te puede dejar invocar al Animador. Porque Ibisera Saurio son cuatro o menor. Y Petiránodon son cuatro o mayor. Y bueno, los únicos dinosaurios mayor que el nivel 4 que tenemos. Ni siquiera pueden ser invocados por Petiránodon. Por su convención de invocación. Que son el Overtax Quattles. Y el Ultimate Conductor Tirano. Luego tenemos al Yurra Kaiolo. Este más que nada para luego hacer jugadas con Trishula. Animador Narcos Aura 2 me ha servido bastante, bastante bien. La verdad, porque muchas veces sí necesito la Píldora de nuevo. Overtax Quattles. Te ayuda bastante poder destruirlo para buscar una Píldora. O también es que su efecto de negación de magias o trampas es bastante útil. Muchas veces he tenido tanto el Tirano como el Overtax Quattles. Y luego el Tirano no tiene mucha defensa en contra de magias o trampas. Y para eso se usa el Overtax Quattles. No, una copia está bastante, bastante bien. Ultimate Conductor Tirano. En mi opinión el mejor boss monster de todo el juego de Yu-Gi-Oh. A dos está bien. A uno también. Pero yo creo que a dos está bastante bien. Porque muchas veces no vas a tener el otro. Tenemos a True King Vitozajim de Disaster. Este... No necesito explicación. Si lo llevo a uno es porque esta uno no... Si pudiera llevar más sería una carta que llevaría más. Porque vaya... Es absurda la ventaja que te puede generar con los Baby Cerasaurio y los Petitánodon. Y con el Girante Rex. Y muchas veces sí te ayuda muchísimo su efecto de destierro de cartas en el extra deck del oponente. Luego tenemos aquí ya... Al igual que en Mega Lossmancher. Esta ya es una selección más mía. Porque mucha gente no le gusta llevarlos. Pero llevamos a True King Varastos. No solamente por el Mega Lossmancher. Sino también porque... Por ejemplo con la siguiente elección que vamos a ver. Que es el True King Agni Masut. Muchas veces cuando destruyes Agni Masut. No tienes los targets en el cementerio. Los targets necesarios para poder usar su efecto. Y bueno con Varastos muchas veces puedes destruirlo con el campo. Puedes destruirlo con el Ultimate Conducto Tirano. Y generarte la ventaja de traer alguno de... Algún Litosajin o algún Agni Masut de la baraja al campo. Bueno por eso y porque lo usas en el Mega Lossmancher. La verdad una muy muy buena elección. True King Agni Masut. A 3. Igual y es una carta que no me deciría 2. Muchas veces en el side deck no cambio. Me gusta bastante el hecho de que tiene un alto ataque. A veces te ayuda eso. Y el efecto la verdad es que es el peor de estos 3. El efecto adicional que tienes si destruyes a ese fuego. Aparte de que no muchas veces vas a poder destruir los de fuego. Ya que nada más son el Raka y Olo. El Misareno Saurio. Y si llegas a tener en campo tu Sebolsar sin sus materiales ya. Y bueno ya combinar tus jugadas muy pocas veces pasa. Que el True King con Fall Calamity lo usas para su efecto. De convertir a todo en el campo a ese atributo. Y poder con los mismos True King destruirlo del oponente. Eso más que nada me ha pasado con el Disaster. La verdad con el Disaster muchas veces si he hecho eso. Y bueno este... El de True King Mitosa Jim como dije. El efecto es... Aparte algo padre. Padrísimo es de que es un efecto con... Es un efecto que se hace todo al mismo tiempo. Los efectos de los True King. Si destruyes dos es su correspondiente atributo. Para su condición de invocación. Inmediatamente después. Así sin activar ni nada. Entonces no le pueden encadenar nada. Este te destierra 3 cartas del Extradec del oponente. Que con distinto nombre. Este lo vieron en mi video anterior. Les dejo en la descripción de mi video anterior. Que fue un duelo contra Salaman Grey. Que por ejemplo intentó encadenar una carta al efecto de Barazos. Intentó encadenar su trampa counter. Pero no la podía encadenar. Porque es el efecto completo como dije. Y el efecto de True King Barazos es esterrar dos magias y trampas. Ya sea del campo, del cementerio del oponente. Y el de Aknimasud es el de esterrar un monstruo del campo o cementerio. Luego 3 Fossil Big. Estándar. Doble Evolution Peel. No sé si lo reducirían. Me ha funcionado bien así la verdad. Y bueno ahora vamos a los campos. Que son el Dragonic Diagram. Estuvo bueno el cambio que nos hicieron. Porque de todas maneras tenemos la Set Rotation. Los Lost Works. Porque luego con los Lost Works. Si puedes hacer unas combos bastante lindos. Con el Soul Beating o Viraptor. El Set Rotation. Que aparte esa te puede quitar la Mina Mystic. Incluso cuando hay Field Barrier. Para eso me ha ayudado bastante. El Terraforming. Y bueno. El Dragonic Diagram. Si se pudiera más. Lo llevaría más. Pero. Lo bajaron a uno. Porque nos dieron a uno Stacard. Y me parece un intercambio. Porque. Si te ayuda bastante el Trucking Vitosajim. Luego los Lost Works. Como dije. Se pueden hacer unos combos bellísimos. Con el Soul Beating o Viraptor. Tenemos el Set Rotation. Carta excelente. Para traerte tu Dragonic Diagram. Y dejarle algo al oponente. Y sobre todo. Si ya tienen algún. Si tu oponente juega algún deck. Que usa algún campo. Y bueno. La Terraforming. Para hacerlo es un deck más consistente. Porque como dije. Mi deck sufre un poquito más de consistencia. Que otras secciones del Trucking. Dinosaurio. A cambio de tener un techo un poquito más alto. Entonces usamos la Oxtar Goblin. Para tratar de tener esa tantita ventaja. También por eso los 3 Fossil Beats. De Zahid. 3 Ash Blossom. 3 Effect Veiler. 3 Twin Twister. 3 Infinite Impermanence. Y 3 Lost Twin. Me ha funcionado bastante bien este Zydeck. La verdad. Aunque igual y yo. En algún momento. Cambiaría algunas de estas cartas. Por algunas. Los dedos. ¿Cómo se llama? Los Call By the Grey. Perdón. Los Call By the Grey. Ahora vamos al Extra Deck. Trishula. Carta para hacer con. El Yorakai Olo. La Vizweller. La Vizweller. Te ayuda bastante contra el Eldritch. Tornado Dragon. Quizás la cambiaría por Castile. Pero está bien. Yo creo. Y bueno. Aquí está. Porque sí me gusta usar el Trucking de Agua. Y el Mega Lossmasher. Tenemos a Bahamut Shark. Y a Tugal de Ozom. La verdad es que. Sí. Te ayuda muchísimo. Tener el Tugal de Ozom en el campo. Muchas veces te ayuda más que un Dolka. O que un Nagy. Tenemos a Close Evolzart. No necesitan explicación. Phantom Fortress. Es Ender Blood Nier. Para los Trucking. Que es un rango 9. Un efecto bastante bueno. Que no hace target. De hecho. Para quienes no lo conozcan. 9 es por turno. Puedes. Quitar los materiales. Esta carta. Y luego activa uno de esos efectos. Y ahí se acaba. Entonces no hace target. Ahí se acaba el costo. La condición. Y los efectos que puedes elegir. Son. Destierra una carta que tu oponente controle. Destierra una carta que de la mano de tu oponente aleatoriamente. Destierra una carta del cementerio de tu oponente. O destierra el tope del deck de tu oponente boca arriba. Y luego vamos por Trucking of Volcanamities. A dos. Muchas veces la verdad. Si te falta el segundo. Si me ha pasado que me falte el segundo. Y solamente en un duelo. He logrado invocar los dos al mismo tiempo. Y bueno. Un efecto que a mucha gente se le olvide. Es el segundo. De que. Monstruos que. True Draco. Y Trucking que tengas en tu mano. Que fueran a destruir monstruos con su efecto. Puedes. Elegir también monstruos del campo del oponente. Entonces por ejemplo. Si tu oponente controla tres monstruos. Y tu activas Trucking of Volcanamities. Y si declaras tierra y tienes a este. Pues no solamente. Bueno. Puedes destruir todos los. Los dos de los monstruos de tu oponente. Como si fuera parte de. De efecto de Ditto Sayem. Aunque te diga que tus propias cartas. Porque parece que te ayude Calamities. Y te generas esa gran ventaja. Luego tenemos a. Ype M. Mascarena. La verdad bastante. Bastante buena. Porque te puede ayudar a proteger tus cartas. Y un efecto que a mucha gente se le olvida. Es que el monstruo. Que fue invocado con Ype M. Mascarena. No puede ser destruida por. Efectos de tu oponente. Entonces. Me ha ayudado muchísimo. Por ejemplo. Me acuerdo una vez. Que me hicieron. Lighting Storm. Y tenía Ype M. Mascarena. Y encadené el efecto. Use a Ype M. Mascarena. Y a Tyrano. Para hacer a Nightmare Unicorn. Bueno. No pude usar el equipo de Nightmare Unicorn. Pero al menos. No me destruyó mi campo. No pude usar el equipo de Nightmare Unicorn. Porque ya quité lo que tenía que dar. Ype M. Mascarena. Y creo que Ultimate Conductor Tirana. Tenemos a Nightmare Cerberus. No creo que requiera explicación. Nightmare Phoenix. No creo que requiera explicación. Y Nightmare Unicorn. No creo que requiera explicación. La verdad es que. Yo le recomiendo mucho. Sobre todo con Nightmare Cerberus y Phoenix. Que chequen si su oponente. Tiene algo que apunte hacia su campo. Porque por ejemplo. En el deck de. En mi último duelo que tuve. Que subí a mi canal. El de antes. El video de Nico Yasama. Ahí pasó de que mi oponente. Tenía al Sunlight Wolf. Y pude invocarle el Cerbero. Para invocar y destruirle algo de su campo. Y también robar una carta. Ya que invoqué al Cerbero. Apuntando hacia el Sunlight Wolf. Y el Sunlight Wolf estaba apuntando hacia él. Y bueno. Finalmente. World of War Dragon. Y bueno. La verdad es que. Me gusta bastante este deck. Por cierto. La verdad es que. El Trucking Dinosaurio. Es el deck. Desde que empecé el canal. Es el deck que más he usado. De hecho. Mi video más visto. Es un. Del usando el Trucking Dinosaur. Claramente no. No la misma versión. Esa versión la tengo para. Desde el formato pasado. Desde el formato de. Abril 2020. Está. Entonces. Ya. A pesar de que es una baraja. Que he usado. Durante toda la historia de mi canal. Siempre he ido sufriendo cambios. Y sufriendo cambios. Y bueno. Esta es la versión. De. Tanto de ese formato. Como la del formato pasado. Porque hubo muy pocos cambios. En la banlist. Y bueno. Como dije. En la descripción del video. Le voy a dejar. Este. Una playlist. En donde. Bueno. Le voy a dejar dos playlists. Una que es la playlist. De este formato. Siempre me gusta tener mis playlists. Del formato actual. Entonces. Por si. Le voy a dejar. Esta es la del formato anterior. Y la de este formato. Para que. Pasen a revisarlo. Y una. Donde contiene. Todo lo que. De todos mis videos. Acerca del deck. Trucking dinosaurio. Tanto de ese deck profile. Como los distintos celos. Que he tenido con esta baraja. Amigos. Y bueno. Esta es mi baraja. Y bueno amigos. Como siempre. Muchísimas gracias. En verdad. Por haber visto este video. En verdad. No sé en cuánta. Gracias que aprecio. Que le hayan hecho. Espero que le hayan disfrutado. Tanto como yo disfruté. De este video. Y disfruté. De esta baraja. Y disfruté. De esta baraja. Y bueno. Me encantaría. Que en verdad. En los comentarios. Me dijeran. Que les pareció este video. Y que les pareció esta baraja. Y bueno. Espero que si. Usan esa baraja. Aclaración de sus debidos ajustes. Y todo eso. La disfruten. En verdad. Y bueno. De nuevo. Nuevamente. Un saludo enorme. A Yunga no Shima. Y bueno amigos. Ya sin nada más que decir. Nos vemos en la siguiente ocasión amigos. Suran. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!